Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bienvenidos a un nuevo video para el canal Quiero decirles de que no, no estaba muerto, estoy vivo, así que voy a vivir En el video de hoy me voy a copiar del demente Y... Vamos a hacer un reaccionando a que tu caso, ¿no? Yo les pedí por Instagram de que hagan videos Si, esa es la ventana de mi casa Ya está en mi casa Yo les pedí por Instagram de que hagan videos O sea, los que quieran, obviamente Con algo de que trucazo, ¿no? O sea, referido a ello Y que yo los iba a estar re... Y que yo los iba a estar reaccionando Así que, bueno, no tienen mucha ciencia Antes de esto, quiero decirles de que soy pésimo para reaccionar Así que discúlpenme Sí, sí Es que... Es que, por ejemplo, yo estoy viendo un video y estoy así Empecemos Busqué que trucazo, ¿no? Y me aparecieron, bueno, mi video, luego el del demente y otros videitos más Así que voy a filtrarlo Por un mes Que fue más o menos cuando pasó todo Sí, hace un mes Bueno, a ver, vamos a ver este que dice que trucazo, ¿no? Matías Leyva Así que calzco Y aparece otro chico más O también se llama Matías Leyva No, se llama Matías Gómez Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Matías Gómez y hoy les traigo un nuevo video En qué momento puedo decir el nombre de que trucazo Le pongo una imagen acá para que entiendas ¿Qué trucazo o no? Bueno, empecemos con el video Hola Hola ¿Quieres salir conmigo? Eh... ¿Qué fue lo que te pregunté? ¿Que quieres salir conmigo? Sí, claro, vamos ¿Qué trucazo o no? Voy a ver su calificación Profe, saqué solo tres Sí, sacaste tres Venga acá un poquito ¿Usted no se olvide que yo vi a usted y la directora en un momento? Que no da ni para hablar Esa Profesor Jirafales No, como te decía, sacaste ocho Bueno, chao ¿Qué trucazo o no? Eu, quieres ver un truco de magia Bueno Desaparecerá el peluche que tienes al lado Pues si no tengo ningún peluche Exacto ¿Qué trucazo o no? Mi hijito Levantate que ya es hora de ir a la escuela Mamá, pero no me siento bien Ay, mi barriga ¿Barriga? ¿Barriga? Eso no se llama barriga Se llama zapam O pancita No, mentira, no me escuchan Habla bien porque si hablas como hablo yo Te van a meter un seco en la calle Bueno, la verdad que el video me gustó bastante Gracias Matías Gómez por hacer el video Por dedicarle un video al meme de ¿Qué trucazo? Nah, no lo voy a decir porque ya me voy a harto de decir El canal se llama Matías Gómez Flecha, sal por favor Lo tienen por donde lo tienen Porque ya no me acuerdo si es ahí o ahí Lo tienen ahí Suscríbanse ¿Saben por qué? Porque yo le voy a dar like Y me suscribo Y no solo eso Activo la campanita ¿Qué trucazo o no? Remix Vamos a verlo Bienvenidos a un nuevo video por el canal En el video de hoy vamos a ver tips para ser el demente El demente Oh Otro caso, ¿no? Otro caso, ¿no? Tenemos que ser Dios Otro caso, ¿no? Otro caso, ¿no? No Dios El demente Él cada vez que dice que va a ser un videazo Un videazo O sea, el chabón sabe todo O sea, absolutamente todo Otro caso, ¿no? Otro caso, ¿no? Usar títulos y miniaturas random RANDO En un unboxing de un trípode 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 Pero No tengo una campanita amarilla En un unboxing de un trípode Y tengo clocks negros O sea, es impresionante Como puedes saber todo Muy bueno el remix No me esperaba un remix de esta calidad Y me fijo el comentario Gracias por hacerme sentir especial Gaelpro127 O Spice Leña Vayan a su canal también a ver el remix Y dar cariño de mi parte Aunque ya creo que varios comentaron Sí, genial ¿Qué trucazo, no? ¿Qué trucazo, no? XDDDDD Bueno, vamos a ver otro Si es que hay Porque capaz que ya ni va ¿Qué trucazo, no? Eh... ¿Qué trucazo, no? 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 para ser el demente tenemos que ser Dios, o sea, no Dios, el demente, ah no, es que el demente es Dios, amigo, me trabó la cabeza, muy bueno, el demente es Dios, porque él es una persona que sabe todo, o sea, no le pones, le decís unas al hijo y te lo resuelves, no, en serio, no lo crees, no, no te creo, no te creo, director, está de pleno, es lo más oro que amo, yo también, no tengo la campera amarilla, no puedo ser el demente, tengo una campera gris y una remera amarilla, lo más cercano a marido, así que, voy a hacer lo más difícil que puedo haber hecho en toda mi vida, voy a hacer lo siguiente, bien, estamos con una campera y una remera amarilla, no, ah, bueno, no es blanca, es que tengo una iluminación de mierda, pero ahora tengo una iluminación mejor que mierda, así que creo que ahora van a poder ver mejor los videos, bueno, aparte de que ahora estoy grabando en otro lado, pero cuando vuelve a mi piso, voy a grabar del otro lado, no es amarilla, es crema, o sea, no sé si se ve bien, a ver, se ve, o no se ve, ah, si amo, es amarilla, 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 yo también, Dios, ¿por qué hacía así con los ojos? vamos con el tercer tip, hacer intros de mierda, o sea, por tres, espectacular, una matita, así que vamos con el centro de mierda, a ver, vamos a ver la intro, en ese momento no sabía calzar realmente, y me puse a pelotugar, que hace la ley sin que hace la de verde vos, me acabas, que trucazo no, ah, no me salió, cuarto tip, usamos de mierda, se ve, el meme cruzó, el de verde, que trucazo no, que no me hagas, el unboxing de un trípode, o ya la escuchai cuando tiene el traducción, pero bueno, las caras, No Soy lo más Gracias Gabriel Gabriel, sí, Gabriel Ah, ahí está, Gabriel Venezuela Integrante de dos chavos Por tu reacción Van a tenerlo en la descripción Acá, al canal Van a tener todo lo que reaccioné Y todos los canales lo van a tener por ahí, por abajo Por el medio, por la derecha, por la izquierda O por donde quieran Ahora sí, eso fue todo Por el video de hoy, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima, chau chau Ah, no No, no, todavía no nos vamos No, no No